Música Estamos autorizados por el cabildo a ofrecer el 100% de descuento en todos los recargos, gastos y sanciones y un 90% en el resabo, es decir, a partir del 2018 hacia atrás, el impuesto tiene un 90% de descuento. Esto lo hace muy accesible, muy viable para que los adultos mayores lo puedan pagar. Bueno, forma parte de las actividades que ellos tienen, el adulto mayor, en este mes que se le dedica a ellos, en el mes de agosto. Y bueno, pues los adultos mayores es lo más valioso que tenemos en la sociedad. La experiencia que cada uno de ellos ha acumulado, el amor, el sacrificio por su familia, debe de ser muy valorado. Música